Gracias Javier, buenas noches. Este jueves el mercado binacional del municipio Comendador y la puerta fronteriza El Carrizal permanecieron cerrados mientras que la desesperación se empoderaba de los haitianos para que los dejen comprar alimentos al tiempo que miembros del cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre de Sesrón hacían su mayor esfuerzo para mantener el control. Y la consejera dominicana está allá en Haití, está poniendo visa a la gente y está condenado la gente, no puede entrar, no puede hacer nada. Si le estamos dando cumplimiento a las directrices del Ministerio de Salud Pública, el mercado binacional está cerrado y lo que está funcionando es la parte de la zona de exportación, pero se está haciendo en coordinación con la Asociación de Comerciantes y todas las agencias acá en Elías Piña. Es como estamos trabajando en el área de exportación por parte, dejando entrar camiones y otros dejándolos salir. Porque en Haití andan varias cepas del COVID y fue la mejor medida que ha tomado. Mira cómo está el mercado municipal que estaba siempre lleno de documentado, dominicano, comprando, hoy está nulo. Tanto el mercado público de la parte céntrica del pueblo de Comendador como el área del comercio fronterizo, el Carrizal, son el pulmón que sostienen la economía familiar y abastecen de alimentos a los residentes de Elías Piña, Haití y otras partes del país. Eso es lo que tengo desde la provincia de Elías Piña y desde aquí conectamos en La Vega con nuestro compañero Welling Valenzuela. Buenas noches. Buenas noches.